Esto es una burla a las instituciones, una faramalla que montó el gobernador porque no nos hemos dejado en el tema de la autonomía y no lo haremos. Entonces, aquí todo es faramalla, el Ministerio Público acude aquí con instrucciones de la fiscal que recibe instrucciones directas del gobernador, que se pasen por el arco del triunfo las leyes, la justicia y la razón. Y el juez está peor porque el juez debería salvaguardar todavía con mayor determinación la vigencia del derecho y él va a corregirle la plana al Ministerio Público, lamentablemente.